Vamos a cantar con Adelina, pero ella dijo, Juani, vas a cantar vos, Cristian. Vas a cantar vos, Adelina, yo te digo una cosa. Un canto. Yo no sé si estás muy segura de lo que vas a hacer, si está chequeado o no está chequeado. Perdón, la acompaña ahora Vanessa. Vanessa González. Vanessa González. ¿Cómo le va, Vanessa? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ahora van a cantar a dúo? Sí, vamos a cantar a dúo y vos también vas a cantar porque es un canto colectivo esto. Ah, es colectivo el canto. Cuando se canta con caja, están las comadres y los compadres para cantar. En este caso serías compadre y ella es mi comadre. Ahí va, perfecto. Pero yo digo, ¿cantar? Sí, cantamos o tocas. Lo que vos me digas. Y hacemos una repetición de la copla. Ok, ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo sé que me dieron breves indicaciones. Sí, solamente, pero suficiente como para que salga muy bien. Bien, a ver, perfecto. Yo te sigo. ¿Qué hay que hacer? Voy a tocar esto. Ahí empieza el canto. Exacto. Y la gente hace palmita. Eso, eso, eso. Muy bien. Ahí va, Juan. Ahí vamos, comadre. Ahí vamos con el canto. Agüita, 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 agüita. Agüita, 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 ag mantiene, pobre paloma como se ha venido, pobre paloma como se ha venido, con sus alitas cortadas desamparando su nido, con sus alitas cortadas desamparando su nido. Ha salido el sol y cantan las flores, ya se viene el que las pinta todito el día en colores. Ya se viene el que las pinta todito el día en colores. Una cholita detrás de la peña. Una cholita detrás de la peña. Pega un suspiro amoroso y tiembla toda la tierra. Ahora los que están atrás cantan con nosotros. Arriba, arriba, batí esa bandera. Arriba, arriba, batí esa bandera. ¿Cómo sabías batirla cuando éramos solteras? ¿Cómo sabías batirla cuando éramos solteras? Arriba, 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 batí esa bandera. Arriba, arriba, batí esa bandera. ¿Cómo sabías batirla cuando éramos solteras? ¿Cómo sabías batirla cuando éramos solteras? ¿Cómo sabías batirla cuando éramos solteras?